Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos a este pequeño video chicos, el día de hoy El día de hoy quiero traerles el anuncio oficial del próximo Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Se acaba de confirmar de manera oficial durante la conferencia de Microsoft esta mañana Y nada, yo creo que es increíble, he tenido un orgasmo visual durante la primera vista que tuve del juego Durante la primera ocasión que vi el trailer oficial del lanzamiento Y nada chicos, este video vamos a utilizarlo para que lo veamos en conjunto Para que aquellos que aún no lo han visto lo vean en este mismo instante Y dar algunos cuantos comentarios, siendo esta mi segunda impresión Les recuerdo que para los que no siguieron la transmisión o no tuvieron la oportunidad Esto lo vivimos en el canal de Twitch, el cual se los voy a dejar en la descripción Les recomiendo que no se pierdan las transmisiones, vamos a estar durante todo el día de hoy Viendo las conferencias, tratando de traer cobertura sobre todo este evento Y nada, estando al pendiente de todo lo que nos interesa a la mayoría Así que chicos, como primer orden voy a tomar obviamente toda la información del Plantas Que es lo que a la mayoría de nosotros nos emociona A todos los fanáticos del canal del Plantas Trataré de traerles toda la información que tengan que ver directamente con este juego Lo más posible al canal Así que chicos, vamos a darle play a esto Y esto fue lo que se presentó durante la E3 de esta mañana Atención chicos, es brutal, de verdad Atención chicos, las plantas han protegido la suburbia de los zombios Pero ahora el mundo ha cambiado Bienvenidos a Zomburbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De este juego para consolas de Xbox One, Playstation 4 Y PC No anunciaron absolutamente nada De que estará para generación pasada Ok, quiero dejarlo bien claro Porque muchas personas se confunden en este tema Que cuando para consolas antiguas Y todo ese tema, chicos Actualmente se anunció que solo estará para nuevas Generaciones, ahora Se vieron muchísimos personajes nuevos Chicos, es increíble Personajes tanto futuristas Personajes tanto Con un aspecto un poco antiguo Personajes del actual Garden Warfare Sale muchísimas variantes De los personajes, es increíble Ver naves Ver esta especie De robot en la cual se monta Un zombirito Ver el Vaya, el personaje este de la naranja Un tipo naranja bot Algo, wow, increíble Cuenta, ahí se veía que tiene como una especie de escudo Y un detalle interesante Chicos, que noté Que el ambiente De lo que es el trailer Se nota como que Están en un ambiente zombie Quiero decir que las construcciones Las casitas que se veían Más o menos Por ahí en el video Son como de hábitat zombie Sale, recordarán En el Garden Warfare 1 Todo tenía como que ambientación A que eran como que El hábitat de las plantas Como si los zombies Invadieran a las plantas En esta ocasión En este trailer Yo lo percibo de manera contraria Como si ahora las plantas Llegaran a donde están los zombies Algo, algo así Más o menos Me doy a entender Y nada De verdad que se nota Super, super genial Chicos Estas son mis segundas impresiones Del trailer Lo acabo de ver Por segunda ocasión Recuerden que la primera Lo vi durante la E3 Esta mañana Completamente en vivo En verdad Tuve emociones Bastante grandes Al ver todo esto Chicos Y pues nada Se confirma Garden Warfare 2 Para el próximo año Chicos Únicamente para Nuevas generaciones De consolas Ya más o menos Aproximamos la fecha Y nada chicos Durante el día de hoy Y estos próximos días Traeré bastantes videos Trataré de traer Toda la cobertura Toda la información Del plantas contra zombies Garden Warfare 2 Que al mundo entero Nos interesa No olviden compartir este video Con sus amigos Es muy importante chicos Pasen la información Recomienden al canal Y nada Estén atentos Porque traeremos Bastantes nuevas cositas Hablaré de cada detalle De manera Lo más explicado posible En diferentes videos Así que chicos Me despido Hasta aquí este pequeño video No olviden comentar Que les ha parecido Compartirlo De like Y nada Yo me despido Los veo en un ratito más Con algún nuevo video